No salga, por favor, no. No, quédate aquí, no te muevas y no te atrevas a asomarte a la ventana. Quédate aquí y no me salgas. No van a linchar, no, doy la gracia. ¡Cálmense, cálmense! Y estuvo bueno de hacer tarugadas. ¡Cálmense! ¡Qué demonios! ¿Qué demonios les pasa? ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Venimos a echar del pueblo a esa cusca. Alfonsina no es eso. Es una mujer noble y de muy buenos sentimientos. Es una buena muchacha. Lo que quieren hacer... ¡Cállense, cállense! Lo que quieren hacer es injusticia. Y es un pecado muy grande. Yo sé muy bien que es una buscana y una roba a maridos. Por su culpa, Alejandrito Ramírez dejó botada a mi hija en el altar. Y mi esposo me abandonó. Así es que nosotros tenemos que demostrarle que no queremos ese tipo de mujeres en el pueblo. ¡Cállense! ¡Es igualista a su madre! Y si no sale ahorita de la casa, la vamos a quemar viva, ¿verdad? ¡Doña Tegracia! ¡Doña Tegracia! ¡Por favor, métase! ¡La van a lastimar! ¡Cuidado que haya enredado a toda esta gente para venir a atacar a esta pobre muchacha! ¿Cuál pobre muchacha? ¡Dios mío! Yo la tuve que apedrear porque andaba de buscona con mi marido. Y parece que no fue suficiente. Ahora se va a tener que atener a las consecuencias, ¿verdad? ¡Pues yo no voy a permitir que la toquen! ¡Pues no le vamos a pedir permiso! ¡Fuera! ¡Vente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es así? ¡No me quedé! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo pedir aquí? ¿A quién? ¡A la policía, Alejandro! ¡Ay, me duele el brazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te buscaron a Alejandro! ¡A la policía! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡El teléfono! ¡Métete! ¡Métete! ¡Cuidado! ¿Gertrudis? ¡Ay, Salvador, me asustaste! Pues así tendrás la conciencia. Lo que pasa es que ya se me hizo tarde y tengo el pendiente de Alfonsina. No me digas que la dejaste sola. Claro que no, doña Altagracia se quedó con ella, pero de cualquier manera no estoy tranquila. Pues no tienes por qué, Altagracia la va a cuidar mejor que nadie. Eso ya lo sé. Yo también iba a ver a Alfonsina. ¿Por qué de plano no tomamos un taxi en la plaza? ¡Ay, me parece muy bien! Es una pena que ya no tengas tu cochecito. Bueno, no nací en coche, pero dicen por ahí que hace bien caminar. Vamos. Sí. ¿Me mandó a llamar, patrón? Sí. Quiero pedirte un favor. ¿Usted lo ordene? Necesito que me ayudes a hacer una colecta entre los trabajadores y la gente del pueblo para comprarle un coche nuevo al padre Salvador. Perdóneme que se lo diga, pero me parece muy raro que usted tenga ese detalle para él. Pero si a legua se ve que no se llevan bien. Es más, si no va al recuerdo, ¿usted le prohibió la entrada a la hacienda? Eso no tiene nada que ver con esto. Desde que el padre tuvo el accidente había pensado hacer la colecta, pero se atravesaron muchas cosas. El caso es que eso se ha quedado pendiente y me parece que ya es hora de retomarlo. No me digas que no estás de acuerdo con lo que quiero hacer. No, para nada, patrón. Pero de que es raro, pues, es raro. Digamos que quiero limar asperezas con el padre Salvador. Además, no es un regalo que le voy a hacer yo solo. Bueno, por supuesto voy a cooperar, pero al fin y al cabo va a ser algo que le vamos a dar entre todos. Cuento contigo. Claro, claro que sí, patrón. Entonces empieza por decirle a todos que sean discretos para que no se pierda la sorpresa. Está bien. Mira nada más la hora que es y la dichosa de Altagracia que no aparece. Le dije muy claramente que estuviera aquí antes de la cena. Yo no tengo la culpa de que se haya ido, señora, pero si usted quiere, yo con mucho gusto puedo servir. Pues no va a quedar más remedio. Solo espero que por lo menos haya dejado todo preparado. Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Cómo es posible? Por Dios, Josefa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que Altagracia es una irresponsable. Se largó de visita con tu querida Alfonsina y es la hora que no regresa. ¿Y qué es lo que realmente te molesta? ¿Que no esté aquí para servir la cena o que haya gente que quiera a Alfonsina y se preocupe por ella? Las dos cosas. Sobre todo porque a la niña esa no le pasó gran cosa. Es obvio que se está haciendo la víctima. No sabes lo que estás diciendo. Por si todavía no te has dado cuenta, la trataron de matar y es un milagro que esté viva. Vete tú a saber si ella no planeó todo para fregar a tu padre. Porque la muy mustia ya le echó la culpa de todo lo que pasó. Por favor, mamá. Ya estuvo bueno. Si Altagracia no aparece, a más tardar en media hora. Pones la mesa y sirves. ¿Cómo os te ordenes, señora? ¡Maldito! ¡Ay, mi hija en salsa! ¡Vámonos por arriba! ¡Vamos a estar más seguros! ¡Cuidado! ¡Vámonos conmigo! ¡Cada vez se llen más cerca! ¿Qué les he hecho para merecer esto? ¿Qué les he hecho? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eres nelecos! ¡Maldito! ¡Cada vez se llenó! ¡Vámonos conmigo! ¡Vamos a gavel, mamá! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Venga! ¡Vamos a aguacar la puerta! ¡No! ¡What aACE! ¿Dónde vas? Tengo que cerrar la puerta. ¿Cómo? Tengo que cerrar la puerta si no me lo estarás. Cuidado, no te voy a ir a pegar. Ay, mi amor. Dios mío, no. ¡No, papá! ¡No, paparito! ¡Sal de ahí! ¡No te queremos salir! ¡No te queremos salir! ¡Tenemos que sacar esa rameda de la casa! ¡Hay que sacarla a la fuerza para que se vaya del pueblo! ¡No, papá! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Adiós, papá! ¡Por qué, por qué! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dense cuenta de lo que están haciendo! ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Qué están haciendo! ¡Por favor, dense cuenta de lo que están haciendo! ¡Hay que echar a esa ramera, robamarido! ¡Esas son calumnias! ¡Yo meto las manos al fuego por Alfonsina! ¡Es igual a su madre! ¡Ya cállese! Alfonsina no es como Francisca Rivero. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ustedes no tienen la autoridad para juzgarlo! ¡Vamos! ¡Dense cuenta de lo que están haciendo! ¡Vamos! ¡Vamos a sus casas! ¡Si no se van, llamo a la policía! ¡Vamos! ¡Vamos a sus casas todos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Alfonsina! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué he hecho! ¿Qué les he hecho para merecer esto? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay Dios mío! ¡Qué buena vida! ¡Ay, mírida! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Alfonsina! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Alguien me puede explicar qué fue lo que pasó! Yo, padre, yo te ayudo a levantarte ¡Ay, me estás... Cuidado, cuidado Mi padre, Alfonsina y yo estábamos platicando tranquilamente Cuando de pronto entró una piedra por la ventana Nos asomamos y vimos todos esos animales gritando puras tonterías Yo salí y traté de correrlos, pero no, nomás no pude Y la que estaba dirigiéndolos era la desquiciada esa de Doña Pilar Esa mujer la deberían de encerrar en un manicomio Es lo menos que se merece Bueno, agarren sus cosas En este momento nos vamos de aquí No, no, tío, yo no puedo ir Claro que puedes Nos vamos a mi casa aunque no quieras Sí, Alfonsina No seas tan insensata, por favor ¿Quieres que de veras te mates? No, tu tío tiene razón, mi hijita Mejor vámonos de aquí El taxi que nos trajo se quedó esperando afuera Por favor, tomen lo indispensable, rápido Tranquilo No, tío Tranquilízate Fue terrible Te acompaño a recoger tus cosas Tranquilízate Ya está tu tío aquí No te vayas Perdón por llegar tan tarde Te dije muy claramente que te quería aquí temprano, Altagracia Si no llegué fue porque no podía salir de la casa de Alfonsina ¿Por qué? Porque un montón de gente llegó con antorchas y piedras Empezaron a romper los vidrios Y querían sacar a Alfonsina a la fuerza Les dije que si algo le pasaba a Alfonsina ¡Ustedes iban a ser los responsables! ¡Estoy hasta el copete de tus acusaciones! ¡No me digas, papá! Por Dios, hijo Estamos tan sorprendidos como tú ¿No sabemos de qué está hablando Altagracia? La que mandaba a todos los demás Era tu comadre Pilar Bueno, y Alfonsina está bien Sí, porque de milagro apareció el padre Salvador Voy a ver ¿A dónde vas, hijo? El padre Salvador se la llevó a su casa Gracias ¡Espera! Perdón por interrumpir la cena Pero de todos modos Se iban a enterar Y quería ser yo misma la que los enterara Con permiso Con permiso Nada más falta que la mil veces estúpida de Pilar Nos emborre en esta tarjeta Hija, ¿quieres que hablemos un poco de lo que pasó? No Todavía no lo puedo asimilar Prefiero acostarme a ver si puedo descansar un rato Te acompaño No, no hace falta Buenas noches Buenas noches, hija Es que no entiendo nada ¿Por qué se ensañan así con Alfonsina? ¿Qué les ha hecho? Acuérdate que la esposa del doctor Luna no está bien de la cabeza Pues sí, pero no nada más fue ella Ahí había mucha gente Y si no llegamos hubieran sido capaces de linchar a Alfonsina Ni siquiera lo digas Tú, Salvador, explícame ¿Por qué la odian tanto? ¿Por qué la odian tanto? Necesito hablar contigo A tus órdenes ¿Cuáles son tus intenciones con Alfonsina? Mira, no tendría por qué decírtelo Pero para que te quedes tranquilo lo voy a hacer Mis intenciones son las mejores Quiero formar una pareja con ella, con todas las de la ley Y que un día, lo más pronto posible, hacerte ser mi esposa ¿Y suponiendo que eso llegara a pasar, luego qué? ¿Te vas a quedar a vivir en San Andrés o piensas llevártela a la capital? Eso es algo que no voy a discutir contigo Pues déjame decirte que estás perdiendo el tiempo Porque Alfonsina no se va a ir de aquí Me ha dicho muchas veces que regresó para quedarse Y si está empezando un negocio Pues ha de ser por algo, ¿no crees? Ya te dije que ese no es asunto tuyo ¿Y si eso era todo lo que tenías que decirme? No, no, no es todo Todavía me falta decirte que no me das nada de confianza Nunca me la has dado Pues me tiene muy sin cuidado Y te voy a advertir una cosa Si lastimas, aunque sea tantito, Alfonsina Voy a hacer que te arrepientas De haber puesto un pie en este pueblo ¿Me puede dar mi llave, por favor? Claro que sí Aquí tiene, doctor Gracias ¿Se le ofrece algo más? Sí, por favor, despiértame mañana a las seis y media Con gusto Gracias ¿Qué haces aquí? ¿Me estabas buscando? No, vine a hablar con un imbécil ¿Perdón? Con un fuereño que anda tras los huesos de Alfonsina Y lo peor del caso Es que aparentemente ya la convenció ¿Y de dónde salió ese fuereño, como tú le dices? De la capital Alfonsina lo conoció cuando vivió allá ¿Y qué hace en San Andrés? Le repito que se vino tras Alfonsina Dice que para ayudarla en lo del divorcio Porque es un abogado Pero a mí se me hace que nada más vino Para aprovecharse de la situación Ya veo Como a usted nunca le ha gustado que yo pretenda a Alfonsina Se debe sentir muy contento Porque como ven, cada día mis posibilidades son menos Así es que felicíteme Soy un pobre diablo que no le importa a nadie ¡Héctor, por favor! ¡Héctor! Perdón ¿A sus órdenes? ¿De casualidad está hospedado aquí un muchacho que vino de México y es abogado? Sí, doctor Permítame tantito, por favor Se llama... Hugo Portillo Hugo Portillo No te apures y yo abro Buenas noches, padre ¿Cómo está? Vine a ver a Alfonsina Buenas noches Alta Gracia me dijo lo que pasó y... Tu familia debe estar muy satisfecha Gertrudis, por favor Alejandro no tiene la culpa de nada Si está aquí es porque está preocupado por Alfonsina Precisamente ese es el punto Tanta preocupación por ella Cada día la meten más y más problemas Puede que tenga razón Pero déjeme aclararle que mi decisión de renunciar a su sobrina no va a cambiar Nada más quiero verla para saber que está bien Pues no creo que la debas molestar porque está descansando Como comprenderás lo que pasó no fue muy agradable para ella Estoy seguro que no Y les juro que estoy tan indignado como ustedes Y en este momento voy a hablar con mi tía Pilar Mejor no te metas en esto Pero... Yo estoy de acuerdo Es preferible que no te involucres Porque el asunto se puede hacer todavía más grande Eso no tiene sentido Después de todo El origen de todo esto eres tú Y más vale que de verdad te mantengas al margen Perdón Pero es que no me puedo quedar cruzado de brazos y no hacer nada Ya te dije cuál es la mejor manera de ayudar a mi sobrina Dejándola en paz Está bien Ya entendí que no me van a dejar verla Con permiso No te parece que ha sido muy dura con el muchacho No más de lo que la gente ha sido con Alfonsina No te parece que no me van a dejarla No te parece que no me van a dejar la gente Tendrías que haberlo visto Estaban a punto de entrar a la casa de esa infeliz Por socorro de las gerenias No puedo creer que tú hayas podido armar todo eso, mamá Y lo que más me llama la atención Es que hayas podido convencer a tanta gente para que fuera contigo Acuérdate que con dinero baila el perro ¿Les pagaste? Era la única manera de que hicieran exactamente lo que yo quería Me hubiera encantado estar ahí ¿Se hace a esta hora? Ya, ya, ya Escúchame bien, Madrina Si te revuelves a acercar a Alfonsina, me voy a olvidar de quién eres No te tengo miedo, fíjate Y tampoco me arrepiento de lo que hice Es más, me siento muy orgullosa Porque esa mujerzuela no solo le destruyó la vida a mi hija Sino que encima me quiere robar a mi marido Por su culpa, Álvaro se quiere divorciar Y yo tenía que darle su merecido Estás verdaderamente mal de la cabeza Yo y mucha gente más Porque para tu información, no soy la única que quiere sacar a patadas del pueblo a esa descarada Y a las pruebas me remito, ¿verdad, mi hija? ¿Tú también participaste en el numerito? No, no, claro que no Aunque yo sea la que más motivos tiene para odiar a Alfonsina Nadie tiene por qué odiarla porque no les ha hecho nada Así que la advertencia también es para ti Si me llego a enterar que Alfonsina recibe la más mínima agresión Les juro que se van a arrepentir Ay, majadero Si Alejandro la agarra conmigo por tu gran idea Ahora sí prepárate porque no te lo voy a perdonar Hija ¡Hija! Barbarita, espérate, hija Pero es que no entiendo por qué te saliste de la papelería Y me dejaste el trabajo botado No lo dejé botado, mamá Malena ya estaba ahí Ay, además de que me hubiera tardado tanto Bueno, está bien No vamos a discutir por eso Nada más dime dónde andabas Fui a averiguar sobre las universidades en donde puedo estudiar Derecho ¿Satisfecha? ¿Y con quién lo averiguaste? Con Hugo El amigo de Malena ¿Te molesta? No, claro que no Pero ¿por qué se te ocurrió preguntarle precisamente a él? Pues porque es abogado Y obviamente sabe mucho de esa esposa Dime la verdad, mi amor ¿Te gusta ese muchacho? ¿Y si así fuera qué? Nada Nada, nada, nada Pero no quisiera que te ilusionaras Si luego te pasara lo mismo que con Héctor Lo que tú quieres es que me quede a vestir Santos, ¿verdad? Ay, por Dios Qué tonterías, mi amor Mira, es que no son tonterías, mamá Eso es lo que siento y ya ¿Sabes qué? Mejor dejamos esto por la paz Porque cuando te pones en ese plan No hay forma de hablar contigo, mi amor Alejandro Ay, Alejandro Mi abuela me lo contó todo y me dejó fría ¿Cómo está Alfonsina? No me dejaron verla Pero según sus tíos está bien Ay, es que no se vale que le hagan todas esas fregaderas Y me vas a perdonar Pero la culpa de todo la tiene tu papacito lindo Pues esta vez mi papá no tuvo nada que ver Fue cosa de la mamá de Bárbara Ay, no te hagas Que para el caso es lo mismo Aunque todo San Andrés diga que tu papá no salió de la hacienda la noche En que le dispararon a Alfonsina Yo estoy segura que algo tuvo que ver con eso Eso no lo puedes asegurar Ay, por favor, Alejandro Ya te deberías de saber de memoria que don Justo sea tu padre No es ninguna Blanca Paloma Al contrario, es una persona capaz de hacer muchas cosas ¿Como cuáles? Porque si tú sabes algo, más vale que me lo digas para que me calle la boca Bueno, no es que sepa mucho, pero pues... Si es algo que tenga que ver con Alfonsina, te exijo que me lo digas No, no tiene que ver con ella ¿Entonces? Tiene que ver con... Con mi mamá ¿De qué estás hablando, Male? Tus papás me advirtieron que no dijera nada Pero pues ya ni modo Mi mamá va a tener un hijo Y curiosamente desde que me lo dijo, pues no ha vuelto a aparecer Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que ese niño que va a tener es hermano de los dos ¿Tuyo? Sí ¡Gracias! 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 Gracias.